Bien chicos, ahora vamos a estudiar al primer gobierno de Agustín Gamarra. Gamarra fue el primer presidente en terminar su gobierno, en terminar su mandato, ya que la constitución de 1828 lo establecía por cuatro años. Él llega al gobierno en 1829 y termina en 1833. Pero recuerda, él no llega de manera legal, él no llega elegido por el Congreso, él no llega de manera constitucional al gobierno, sino por golpe de Estado. ¿A quién le hace golpe de Estado? Agustín Gamarra. Le hace golpe de Estado al presidente José de la Mar. Sí, justamente al presidente que estábamos hablando, con el cual tuvo una guerra con la Gran Colombia. A diferencia de la Mar, este presidente Gamarra era de tendencia conservadora. Es decir, según él, el presidente tenía más poder que el Congreso. Está hablando entonces, según él, la tendencia conservadora de un Ejecutivo fuerte. ¿Ok chicos? Muy bien. Hay que recordar también que este presidente, en su primer gobierno, tuvo 17 intentos de golpe de Estado contra su régimen. ¿Sí? Lo cual, pues, hace claro o nos manifiesta de cómo era la cruda realidad política del Perú a inicios del primer militarismo. ¿No? Puro golpe de Estado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo más importante de este primer gobierno de Gamarra? Es que se firma el Tratado Larrea-Gual. El Tratado Larrea-Gual pone fin a la guerra que tenía el Perú con la Gran Colombia. ¿Sí? El Tratado Larrea-Gual pone fin a la guerra entre Perú y la Gran Colombia. ¿Sí? Recuerda, el convenio de Girón no es la paz con la Gran Colombia. Simplemente es un momento de tregua, un cese al juego, un cese al menos temporal de la guerra. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la firma de la paz con la Gran Colombia se da en el gobierno de Gamarra, en el Tratado Larrea-Gual. ¿Qué se estableció en dicho tratado? ¿Sí? Primero se pone fin a la guerra con la Gran Colombia. ¿Sí? Luego se establece que la ciudad de Guayaquil, que en realidad le pertenecía al Perú, ¿Sí? Perú entonces entrega, cede la ciudad de Guayaquil a la Gran Colombia. ¿Ok? La Gran Colombia, también en este tratado, Bolívar, estaba renunciando a las provincias peruanas de Tumbes, Tumbes, Jaén y Mainas. ¿Sí? Bolívar dijo, no. Tumbes, Jaén y Mainas ahora son peruanos. ¿Sí? Pero a cambio le dimos Guayaquil. ¿Ok, chicos? Muy bien. Por eso que Guayaquil ya no pertenece actualmente al Perú, sino a Ecuador, que en esos tiempos, como tú bien sabes, era la Gran Colombia. ¿Ok? Aunque las fronteras con la Gran Colombia todavía no estaban bien definidas. ¿Ya? Muy bien, chicos. Continuamos entonces. ¿Qué más ocurrió en el gobierno de Agustín Gamarra? Ah, ya. Se inicia una discusión ideológica entre conservadores y liberales. ¿Sí? El debate ideológico, político, doctrinario, como lo mencioné en la clase anterior, que hubo en el primer militarismo entre liberales y conservadores. ¿Sí? Recuerda que los liberales hablaban, pues, de un legislativo fuerte, de que el presidente tenía más poder que el Congreso. En cambio, los conservadores decían todo lo contrario, de que el presidente tenía más poder que el Congreso. ¿Ok, chicos? Muy bien. Ahora, entonces, ya, al empezar, pues, esta discusión ideológica, ¿quién la inició? La inició este clérigo, nacido en la ciudad de Tamna, llamado Francisco Paula González Vigil. ¿Sí? Francisco Paula González Vigil ya era, en esos tiempos, el presidente del Congreso. ¿Sí? Después de Luna Pizarro. Era Paula González Vigil. Este señor que ves acá, lógico, era liberal porque era representante del Parlamento, del Congreso. ¿Sí? Eh... González Vigil criticó los excesos de Agustín Gamarra al haber hecho un golpe de Estado al presidente constitucional Lamarra. ¿Sí? Criticó también los atropellos y la violación, ¿ya? De la Constitución del año 1828. ¿Sí? Eso criticaba González Vigil en esta acusación que hacía, pues, al presidente Gamarra, ya que le había hecho golpe de Estado a Lamarra. Eh... Por eso que a él se le recuerda por una famosa frase. González Vigil fue el que dijo, ¿no? Yo debo acusar, yo acuso. ¿A quién estaba acusando? Al presidente Gamarra, que había llegado al poder por golpe de Estado. ¿Ok, chicos? Muy bien. ¿Qué más ocurrió? Otro suceso o acontecimiento en este primer gobierno de Agustín Gamarra. Se desintedra la gran Colombia. ¿Sí? Que, como bien sabemos, ya lo hemos repetido varias veces, ¿sí? Estaba formada por los tres países actuales, ¿no? Por Ecuador, Colombia y Venezuela, que el mismo libertador Simón Bolívar había independizado, ¿no? ¿Ok? Ahora, por cultura general debes saber que justamente estos tres países que formaron antiguamente la gran Colombia, Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿sí? Si tú te fijas, y si no te has fijado, puedes ahora, después de esta clase, fijarte, ¿sí? Fíjate en el color de sus banderas. La bandera de estos tres países es igual. Son los mismos colores. Ya que la bandera de la gran Colombia era la que podemos observar en este momento, ¿sí? ¿No? ¿Ok? Incluso acá vemos la bandera de Venezuela, ¿no? ¿Ok? Este es el escudo de armas de la gran Colombia. El color amarillo, ¿sí? Que ocupaba la mitad del símbolo patrio, representaba, pues, la riqueza del pueblo de la gran Colombia y la abundancia. Así como la esperanza, la armonía y la soberanía de este país. El color azul, ¿sí? Simbolizaba, pues, o representaba el cielo, los ríos y los mares que rodean, pues, actualmente estos tres países, ¿sí? Y el color rojo, ¿sí? El color rojo hace referencia, pues, a la sangre derramada por los patriotas que pelearon, pues, en estas batallas contra los realistas por la libertad, ¿no? La fuerza, el coraje, ¿no? Y el amor por la patria. ¿Ok, chicos? Muy bien. Esa es una anécdota, un relato, en cuanto a este gobierno de Agustín Gamarra, ¿sí? También es importante que recuerdes, ¿qué más ocurrió en el primer gobierno de Agustín Gamarra? Un caudillo nacido en la ciudad de La Paz, Bolivia, André de Santa Cruz, llega al poder en ese país. Bueno, por el momento todavía no lo vamos a estudiar. Dentro de dos clases, más o menos, vamos a hablar de André de Santa Cruz y de la importancia que tuvo este presidente para su país, Bolivia, ¿ya? Muy bien. Se firma un tratado limítrofe con Ecuador, llamado el Tratado Pando-Novoa, donde se reconocen las primeras fronteras con dicho país, ¿sí? Pero estas fronteras no van a quedar bien claras. Es por eso que el Perú, a lo largo de toda su historia republicana, va a tener varios conflictos con el país de Ecuador. El Perú ha tenido más... ¿con qué país? El Perú ha tenido más guerras, precisamente con Ecuador, porque las fronteras con este país no quedaron bien definidas. Al menos hasta 1942, en el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, como lo vamos a ver ya más adelante aún. ¿Ok? Muy bien. En el año 1833, Gamarra convoca a la Convención Nacional para cambiar o modificar la Constitución de 1828, ya que Gamarra era conservador y esta Constitución, como tú bien sabes, era liberal. ¿Cuáles son las obras públicas de este primer gobierno de Gamarra? Bueno, la Maternidad de Lima, ¿sí? Que existe hasta la actualidad. De igual manera, también el Muelle del Callao y también el Departamento de Amazonas. Son las tres grandes obras públicas del primer gobierno de Gamarra. Muy bien. Para terminar esta clase, chicos, también es importante hablar de la esposa, de la esposa de Agustín Gamarra, cuyo nombre era Francisca Zubiaga, más conocida como la Mariscala, ¿sí? Esta señora, Francisca Zubiaga, es importante por ser la primera mujer en participar en política en el Perú, ¿sí? Que impulsó la carrera de su esposo, encabezó con plos campañas militares incluso y mantuvo a Gamarra en el poder. Incluso cuando Gamarra tenía que viajar al extranjero, ella se convertía, pues, en presidenta del Perú, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estamos viendo, pues, la importancia política que tuvo Francisca Zubiaga para el Perú. Por eso es que Flora Tristán decía de esta mujer, ¿no? Fue una mujer excepcional, tan extraordinaria por el poder de su voluntad como por el gran alcance de su inteligencia. Al igual que Napoleón Bonaparte, el imperio de su belleza estaba en su mirada, ¿sí? Muy bien, chicos, lamentablemente ella murió en el año 1835, cuando fue exiliada, pues, allá en Chile, ¿sí? En la ciudad de Valparaíso. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.